Bueno, muchas gracias a todos. Claramente estamos compitiendo que con Mauricio Macri o Larreta. Con ambos. Con ambos. Bueno, tranca. A mí me importa mucho más la revolución financiera, pero está bien. Es una cuestión subjetiva. No, bueno, vamos a entrar un poco en calor. Claramente es muy temprano. A mí, personalmente, este tema me encanta. Vale decir que también trabajo en Agrotoken, así que claramente va por ahí un poco mi gusto. Y cuando empezamos a armar el panel con los chicos de Maisar, un poco lo que se nos venía a la cabeza es, hoy estamos hablando todos de revolución financiera, de educación financiera. Claramente hay un objetivo que es evangelizar, por así decir, a las nuevas generaciones. Hoy estamos hablando de Maisar, por ende, son las nuevas generaciones del agro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para generar un contacto con los nuevos trabajadores, con los nuevos agrónomos, con los nuevos economistas, para brindarles estas nuevas herramientas de financiamiento? Entonces, ahí decíamos, bueno, pero pará, primero vamos a tratar de diferenciar lo que son Fintech, Agtech. Vamos a tratar de estructurar en palabras qué es lo que estamos haciendo. Así que ahí dijimos, bueno, vamos a traer a Santiago Biso de Google a ver si nos puede dar un pantallazo general en 10 minutos y contarnos cómo viene esta innovación y revolución financiera. Santi, te paso el micrófono. Dale, gracias. Un placer para mí. Es para ti, si está mal. Un placer para mí estar acá en el Congreso. Es un honor. Le agradezco a la organización, a Ivana, a todos por la paciencia. Voy a dar una breve presentación de transformación digital. Primero, bien, bien básica, introductoria. Lamento si es demasiado básica. Yo trabajo en Google, soy ingeniero. Y después voy a ir subiendo un poquitito el volumen o la intensidad de la charla para preparar el terreno para los otros dos speakers que van a hablar de la transformación digital financiera dentro del agro. Así que lo primero que quiero, de alguna manera, dejar claro son los conceptos de transformación digital en sí mismo. Voy a intentar de no ser aburrido y de pasarlo rápido y ir directamente a la parte más fashion, que es a lo que yo me dedico. De hace 10 años que estoy involucrado en el espacio de startups, de Agtech en particular, muy vinculado desde el lado de los vendors tecnológicos, como nosotros apoyamos a los fondos de inversión, a los venture capitals. Así que, de alguna manera, tengo, creo que casi toda la historia del Agtech la he visto pasar en mi corta carrera profesional también. Así que, bueno, dicho eso, ¿qué es digital? Bueno, digital todos sabemos que tiene que ver con tecnología. Entonces, si nosotros buscamos tecnología en Google, by the way, encontramos una definición que dice que la tecnología son los procesos, las herramientas que causan un impacto en la mejora de productividad. Ahora, cuando hablamos de tecnologías digitales, no nos referimos a una pala, a un martillo, no nos referimos a la genética que está embebida dentro de una semilla, nos referimos a dos cosas principalmente. Hardware, como eso que está ahí, es un procesador de Tensor Processor Unit. Sirve para cargas de inteligencia artificial tan comunes hoy en día, con todo lo que es ChatGPT y las revoluciones que ustedes seguramente escuchan todos los días. Y software, que seguramente todos ya saben exactamente qué es lo que es. Ahora, el software es lo que permite, que corre en el hardware anterior que mostré, es lo que permite la revolución digital. Es lo que permite que hayan mejoras de productividad a lo largo de cada una de las implementaciones que se realizan en el mundo. Y cómo se miden las mejoras de productividad en charts así, tablitas, charts, etcétera. ¿Qué es productividad? Hacer más con menos. O hacer más con lo mismo. ¿No? Entonces, ahí está claramente, ¿no? La barra del hardware que les mostré antes. Es mejor, es más productiva que todas las demás alternativas que existen previamente en el mercado. Software. Es lo que permite las integraciones entre distintas aplicaciones de AgTech. Entonces, ahora nosotros podemos combinar productos y podemos mezclar. Y esa es la gran gracia de todo esto. En el mundo de la finanza se conoce como embedded finance. Convertir productos que no son financieros en incorporarle una dimensión financiera. Esto en el pasado, sin software, ¿qué teníamos, por ejemplo? Nos queríamos comprar un auto, vamos a la concesionaria, lo pagamos al contado, nos llevamos el auto. Avanza en los 90 o no sé cuándo, avanza en un modelo de, bueno, incorporo elementos financieros, un plan de ahorro. ¿Qué paga uno en el plan de ahorro? Además del gasto administrativo. Un seguro de vida mío y el seguro del auto. Además de la financiación en sí misma. Y el vehículo propiamente dicho. ¿Cómo es un plan de ahorro 2.0? Lo que vemos en una financiación si queremos comprar un auto en Kavac. Lo contrato directamente a través de una suscripción que tiene autoaprovisionamiento, que es inmediata, es mucho más cómoda, y no tengo que firmar ningún papel. Bueno, eso es transformación digital. Vamos directamente a cómo esto impacta en los sistemas de alimentos. Y acá es donde se pone interesante la charla. Alguno, si alguna vez vi un reporte de fondos de inversión, el más conocido en el mundo del AgTech es este, que es el de AgFunder. Donde como que agarran y dividen todo el dinero invertido en el mundo en todas las startups de AgTech. AgTech, Agrifultec, Agrifintec, todo, todas las categorías. Y lo dividen en todos los nichos y segmentos que hay. Desde, vamos a ver, biotecnología, marketplaces, biomaterials, e-grocery, carne de laboratorio, por supuesto, tractores, vehículos autónomos, software de integración, software de gestión agropecuaria. Están todas, todas las categorías. Cuando empezó, AgTech empieza con la compra de Monsanto a Climber Corporation. Más de mil millones de dólares, diciembre de 2013. Y en ese evento se fundó de alguna manera toda la corriente y el hype de lo que después fue agricultura de precisión. ¿Qué creíamos, en ese momento yo me incluyo, mal, qué creíamos todos los que estábamos en la industria y en el mercado en ese momento? Que la agricultura de precisión, que es una categoría de las que están ahí, iba a salvar el mundo. Y las imágenes satelitales y pa, 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 pa. Y era una única aplicación de la tecnología en el agro, de alguna manera. O un conjunto, una vertical. ¿Qué sabemos hoy? ¿Qué sabemos desde Google hoy? Que la transformación digital de una cadena, de un sistema de alimentos, viene por la combinación de distintas categorías. ¿Qué es lo que permite la combinación de distintas categorías potenciadas por software? Las famosas APIs, las APIs. Los elementos que hacen que los sistemas de software se integren. Entonces, hoy empiezo a pensar en productos distintos. El plan de ahorro, el plan de ahorro digital. ¿Cuál es la evolución de todo eso? Pensado directamente como un elemento tecnológico. Diseñado por software. Ahora, les voy a contar primero un ejemplito en la industria automotriz, porque todos vinimos en auto, nos hemos subido a un auto alguna vez en la vida. Tesla y Waymo. ¿Por qué valen lo que valen? Waymo es la empresa de Google de robotaxis. Y Tesla vale lo que vale, además de por los autos que venden, la calidad que tienen, la guita que ganan, etcétera, etcétera. Porque también tiene desde hace 5 años un proyecto de robotaxis. ¿Qué quiere decir un robotaxi? Tengo un vehículo autónomo, sin conductor. Lo llamo a través de una aplicación de ride sharing como Uber. Viene a buscarme, me subo, voy del punto A al punto B, me bajo, pago con una billetera digital. Cualquiera. O pago con granos. Pago con granos. Pago con un token, lo que sea. ¿Qué característica tiene ese vehículo? Es autónomo, está gobernado por software. Está distribuido, porque los robotaxis, ¿qué implica? Que uno tiene una flota de vehículos que están todo el tiempo moviéndose, todo el tiempo siendo utilizados. Y se quedan sin afta, van, cargan, pagan con la plata que recuperaron en los viajes anteriores. Y, además de estar distribuidos, bueno, para estar distribuidos y que tenga sentido, uno no va a tener un Jaguar en una flota de robotaxis. Va a tener un vehículo más o menos accesible. Tiene que ser low cost. Finalmente, on demand. Yo lo llamo y él viene. No toco nada. La experiencia es completamente seamless, flawless. No tiene ningún tipo de falla. Es transparente, es líquida. Vamos ahora a ver si estos tres ingredientes se pueden aplicar a los sistemas de alimentos. Ejercicio intelectual. No estoy diciendo que esto va a ser el futuro, pero se viene pareciendo. Horticultura. Toda la innovación que veíamos antes en las inversiones de Venture Capital, perdón, acá, una categoría gigantesca es Vertical Farming. Vertical Farming permite que uno pueda cultivar en invernaderos chicos o no tan chicos, pero dentro de las ciudades, con una calidad industrial, un producto completamente homogéneo. Yo eso le aplico software, una aplicación que se integre con Uber Eats, Globo, Pedidos Ya, y tengo un producto fresco, on demand, autónomo, el invernadero debería ser autónomo, low cost es lo que falta, por eso se están fundiendo todas las startups de Vertical Farming, pero sí puedo tener algoritmos de recomendación y personalización. Imagínense si yo puedo elegir la ensalada que me hagan y que llegue en media hora o en 10 minutos, por ejemplo. ¿Pero es el futuro o es el presente? Fíjense que McDonald's ya tiene un store, una tienda, completamente autónoma en Texas. Esa es una foto, no es un render. Esto de acá es un render, bueno, el paquete de Bower y no. Bower es una de las startups invertidas por Google, by the way. Eso es una foto de la tienda, el restaurante McDonald's, completamente autónomo. ¿Qué les quiero decir con qué es una foto? Es el presente, es el pasado. Ya existe una tienda que sea completamente autónoma, gobernada por software, robots, etcétera, sin gente, distribuida. Fíjense que ese localcito de McDonald's es chiquito. Puedo sembrar una ciudad con ese tipo de locales. Es low cost. No tengo ni siquiera la inversión que tengo que hacer en una tienda mucho más grande, tradicional. Y permite un esquema de gestión y de autoaprovisionamiento on demand, que es una característica fundamental de cualquier producto digital. Bueno, volviendo al ejemplo de los robotaxis. ¿Qué pasa con todos los autos que nosotros tenemos hoy acá? Con los que vinimos hoy. ¿Estás estacionados o no? Estás estacionados allá afuera en el playón de estacionamiento. ¿Cuál es la utilización de esos vehículos ahora? Cero. Cero. En los robotaxis, cuando se mezclan estas tres cosas, el vehículo está siempre siendo utilizado. Crece 10x la tasa de utilización. Esa es la mejora de productividad de la que les hablaba antes. ¿No? No es un crecimiento de 10%, es 10x. Estamos hablando de órdenes de magnitud exponencial. Entonces, la transformación digital del agro y de todas las cadenas de alimentos se dan por combinaciones de las categorías que permiten, bajo una receta, un framework más o menos como este, mejoras de incrementos de productividad exponenciales. Bueno, eso más o menos es transformación digital, es lo que se viene, es lo que ya está, lo que ya existe. Y le voy a dejar el pie al resto de los participantes que me acompañan en el panel para que hablen de cómo los productos financieros y los servicios financieros, la dimensión financiera, se mete dentro de la provisión y en la alimentación de las personas en el mundo. Así que, buenísimo. Muchas gracias por su tiempo. Espero no haberlos aburrido tanto. Tengo que... Muy bien, muy bien, Santi. Tengo que cero aburrido porque a mí, no sé ustedes, pero a mí me flashea porque siento que son cosas que ya están acá, son un presente, pero las vemos al mismo tiempo lejanos, ¿no? Como que hay un poco de... El desafío de la adopción también y de la inversión y de si nosotros queremos ir hacia ahí o si hay otro mundo que todavía falta y está atrasado, pero que quiere llegar, ¿no? Es como me parece que es un desafío que no lo vamos a resolver en este panel claramente. Pero vamos a ir a los casos de éxito. Me voy a dar un poquito vuelta, si los puedo ver a los chicos, a los muchachos. Es un panel de hombres. Y acá vamos a tratar de bajar en los hechos, en casos prácticos y de la experiencia. Acá tenemos a dos personas que ya trabajan hace bastante tiempo en esto. ¿Cómo es el caso de Daruma y cómo es el caso de Agrotoken, digamos, en esto de la revolución financiera? ¿Cuál es el trabajo que hacen y qué herramientas tienen para el sector? ¿Arrancamos? ¿Quién quiere arrancar? ¿Gustavo? Arranquemos por los jóvenes. Arranquemos por los jóvenes. Vos con Gustavo de Daruma. ¿Se escucha? Si no, tómate. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Maizar. Sobre todo, Maizar Joven, por la invitación. Así que, bueno, les voy a contar un poquito lo que es Daruma. Daruma es una plataforma financiera. Está dividida en dos unidades de negocios. Que, por supuesto, al fin del día se relacionan entre sí. Pero para cualquier persona que use la plataforma, no está obligada a usar las dos en su conjunto. ¿Ok? Una unidad de negocio es Daruma Pago. Que es prácticamente una plataforma digital que procesa tarjetas agropecuarias. Acá, para los que tienen tarjetas agro o han usado tarjetas agro, siempre saben que ha sido un gran dolor de cabeza. Que el postnet, que la forma analógica de procesar y demás. Y nosotros digitalizamos todo ese proceso. Ese proceso, digamos. Tenemos una plataforma que digitaliza eso. Aparte de eso, lleva toda más funcionalidades y servicios de cara a las insumeras barra comercios que reciben este tipo de pagos, de cobro, digamos. Pasaba mucho que a veces a la cadena de valor de la insumera le es complicado poder operar con la tarjeta. Entonces, ahora acá tienen usuarios, perfiles, pueden operar. O sea, digamos, el distribuidor puede cobrar con tarjeta de manera directa para bajar la cuenta corriente de la marca. ¿Ok? Entonces, eso digitaliza un montón de procesos. Unifica procesos entre la insumera y el distribuidor de cara hacia el productor. El productor, por otro lado, lo bueno que tiene es que antiguamente siempre tenía, o antiguamente y hasta el día de hoy, nosotros hemos irrumpido bastante en eso, le costaba tratar de usar todo el saldo de crédito que le daba al banco. Entonces, era más complicado poder usar ese crédito que quedaba obsoleto. Bueno, nosotros lo bueno que podemos con esto es que hemos agrupado muchos bancos en una sola plataforma y vamos abarcando más comercios de los que llegan los bancos por un tema lógico de sucursalización. Sumado a eso, también tenemos toda una parte de back office de trazabilidad de cara al comercio que por ahí se le complicaba mucho anteriormente. O sea, buscar los papelitos, el post, hacer la conciliación, buscar los cierres de lote. Bueno, hoy tiene todo unificado y si quiere bajarse directamente un archivo con todas las operaciones por banco, qué adelanto de pago expreso, de tasa de interés pagó, cuántas operaciones hizo, la regionalización por tarjeta, en dónde ha operado tantas tarjetas, digamos, tiene una big data infinita que anteriormente le era muy complicado. También lo bueno que tiene de cara al comercio es agrupar bancos. Hoy una empresa grande para ustedes, en una idea, junta alrededor de 12 convenios bancarios, lo cual lleva 12 cuentas bancarias. Acá no tiene que abrir ni una cuenta bancaria y tiene todo eso unificado en un solo lugar para procesar. También pasa que a la hora de procesar este tipo de operaciones tienen que abrir tres portales diferentes. De tres bancos, de un procesador grande, y tienen que ir unificando y conciliando por cada portal diferente. Bueno, acá tiene todo unificado. Nosotros también lo que estamos trabajando muy fuerte es en desarrollar más medios de pago. Acá con los amigos de Agrotoken estamos ya trabajando en integración para que toda nuestra cartera pueda recibir Agrotoken como medio de pago, pero también al mismo tiempo, pensando en el cliente de Agrotoken, que pueda tener un unificado, como dije anteriormente, en un solo portal todo. Si quiere operar con tarjeta, opera con tarjeta. Si quiere cobrar con un token, puede cobrar con un token. Y no tiene que estar entrando y saliendo de diferentes plataformas. La segunda unidad de negocio que tenemos es Daruma Cuenta, que es básicamente una cuenta remunerada. ¿Qué significa esto? Que todos los fondos que pones en esa cuenta, que es un CB Corta U, CETE, invierte automáticamente en un fondo común de inversión T0, mayormente denominado Money Market. Nosotros somos una empresa, digamos, nuestra empresa madre es el grupo Alaria, que está compuesto por Alaria Lalic, que es la líder del mercado de capitales de Argentina, por ArgentPymes, que es una de las líderes SGR. Y del lado del agro, que los últimos años hemos entrado fuerte en el sector, tenemos Alaria Agrofinanzas, que es nuestro corredor, tenemos Alaria Agronegocios, que es el nuevo correacopio. Y estamos con esta parte de Daruma Pago y Daruma Cuenta, metiéndonos de manera muy fuerte. Como decía, los fondos se invierten automáticamente en el Money Market de Alaria, pero lo bueno que tenés acá es que no tenés que suscribir y rescatar esos fondos automáticamente. Tu transaccionalidad la hacés ya desde el fondo. Para humanizar un poco más lo que digo y hablar en cristiano, como decimos en el campo, es un home banking de empresas que en vez de estar enchufado a un banco, estás enchufado a un fondo de inversión. Y tenés la misma transaccionalidad y más que podés tener desde un banco. Podés pagar tu servicio, podés pagar tus pagos B, podés hacer transferencias masivas, postdatadas, con fecha, digamos. Siempre buscando la transaccionalidad y remuneración automática. Por otro lado, lo que tenés, y con esto para darle un cierre, también podés interactuar si tenés una cuenta comitente en Alaria y tenés algún instrumento financiero que desarmás, podés bajar y subir esos fondos de manera automática. Lo cual, eso te da una mayor transaccionalidad digital y operativa a la hora de poder mover el flujo. El cierre final lo tenés, que lo que buscamos con esto es, toda la recaudación que hacés con la plataforma de medios de cobranza de Daruma, también tengas la oportunidad de colocarla y transaccionar desde Daruma Cuenta. Me abrí una cuenta. Con todo lo que dijiste. Bueno, buenos días. Yo creo que Agrotoken arranca siendo un sueño, que a mí me gusta definirlo así, porque el hecho de tener ganas de hacer más justo, más flexible, más homogéneo, más simple, el acceso a los activos agrícolas, era un desafío que se asemejaba a un sueño en su momento. Y hoy Agrotoken es una revolución, porque a través de los tokens que nosotros creamos, que básicamente son digitalizaciones de activos reales, como puede ser el maíz, el trigo, la soja, nosotros permitimos que suceda algo tan revolucionario como que el agricultor ahora puede transaccionar directamente con el activo en el que más confía, que es su propio grano, el producto de su trabajo. Por eso que digo que Agrotoken es un poco sueño y un poco una revolución, porque la verdad que no hay nadie en el mundo haciendo hoy esto que estamos haciendo nosotros acá en Argentina y que nos pone tan orgullosos también. No me voy a meter en cuestiones muy técnicas, porque me parece que no ayuda la charla, pero sí decirles que nosotros desarrollamos una infraestructura que permite a un agricultor poder transformar esos granos en activos digitales y que tener esos activos digitales en una billetera digital permite acceder a este mundo de las embedded finance, como nos contabas vos más temprano, haciendo cosas que hasta hace muy poquito parecían realmente increíbles. Que hoy vos puedas comprar un tractor en Argentina usando tus granos, que hoy vos puedas tener una tarjeta Visa fondeada con granos y que te puedas comprar un café o un té, como hice yo más temprano acá, con tus granos. Que ese grano, que es en lo que vos más creés, es lo que tenés ahí, que lo que podés palpar, te permita ser usado para sacar un crédito, para usar como colateral a la hora de descontar un cheque, un pagaré, o incluso productos financieros más complejos, como los que nos contaba Gus hace un ratito. Me parece que solamente es el principio de una oportunidad que tiene la tecnología blockchain dentro del agro, como vertical de desarrollo para los próximos años. No la quise hacer muy complicada, pero básicamente lo que hacemos en Agrotoken es intentar que todos los días el ecosistema del agro sea más justo, más transparente y muchísimo más dinámico a la hora de transaccionar. Clarísimo. Ahí, Lucas, ¿me escuchan? Ahí, no. ¿Hola? ¿Se escucha? A ver ahí. Ahí, me escucho mejor. Ahí va. Algo que cuando los dos hablaron, tanto Daruma como Agrotoken, mencionaron ecosistema, infraestructura, trabajo con productores, distribuidores, comercios. O sea, claramente podemos decir que la Fintech, en este caso, estas dos empresas, no trabajan solas. O sea, sería imposible, ¿no? Trabajar solos, sino que trabajan dentro de todo el ecosistema del agro. En esta idea de, bueno, cómo podemos aportarle mayores herramientas hoy al productor, que es el que invierte y está constantemente buscando financiamiento de una manera más fácil. Y algo que me llevo, me parece, es la palabra eficiencia. O sea, estamos hablando de que el productor pueda entrar y bajarse, tener una especie de home banking con todas sus cuentas, tokenizar y que al mismo tiempo esos tokens estén en la billetera de Daruma, digamos. Es ese rol del productor donde tiene en un teléfono que está, que lo tiene y que es diario, pueda utilizarlo ya para pagar cosas con sus granos que es su producción, ¿no? Me parece que va por el lado de la eficiencia justamente estas nuevas tecnologías. Pero acá vale decir que no todo es color de rosas porque somos bastante más de al inicio de la charla, pero claramente hay un desafío enorme. Yo ya lo sé cuál es el desafío porque lo veo todos los días. Pero díganlo ustedes, ¿cuál es el mayor desafío que hoy tienen? De cara al productor y también de cara al joven, que es un poco el panel en el que estamos. ¿Cuál es el mayor desafío? Yo creo que eso es lo que toma la última milla, digamos, ¿no? Que es lo que sería Insumera, distribuidor-productor. Más que nada distribuidor-productor. Ahí yo creo que el mayor desafío es la comunicación. Y en lo personal es lo que más me gusta, ¿no? Y creo que el sector también, y no me tiren con piedras, tiene una gran deuda a nivel comunicación. Entonces, yo creo que comunicando bien las cosas es cómo podés, cómo el otro puede interpretar y bajar la tierra y saber qué tan tangible es lo que vos tratás de venderle. O los servicios que vos le decís que van a tener un valor agregado, diferencial, son verdad. Entonces, creo que la comunicación es el mayor desafío para poder, por ende, tener una aceptación de lo que vos estás comunicando. Así que, totalmente, porque la comunicación principal es donde vos generás la principal confianza para que después haya una aceptación. Ok, confío, acepto. Vamos, vemos qué pasa. En la experiencia personal, en este mundillo, la verdad que la experiencia me dijo que fue así siempre, digamos. Que primero era probar, confiar y después se largaban con todo. Definitivamente, la comunicación es clave. Me gustaría agregar el componente de educación, ¿no? Yo creo que estamos en una instancia en donde estas tecnologías son tan incipientes y son tan complejas, quizás a sin prevista. Después, cuando te empezás a meter y lo empezás a usar, te das cuenta que no es tan así. Pero creo que la educación es la que va a permitir que se quiebre esa primer barrera de entrada a todo este tipo de tecnologías nuevas. Y termino de construir sobre lo que decía Gus, un poco en lo que es justamente la confianza, ¿no? Nosotros estamos en un negocio de confianza, estamos en un negocio de credibilidad. Y creo que no hay segundas oportunidades en el campo a la hora de construir una relación de confianza a largo plazo. Y me parece que eso es lo que nosotros en la diaria no podemos negociar, ¿no? Con lo que creo que estos pequeños pasos, pero que estoy seguro que en el corto plazo van a ser exponenciales, son los que tenemos que trabajar como ecosistema justamente para construir un ecosistema mucho más transparente y más justo en el largo plazo, ¿no? Así que nada, sumaba educación a la charla. Entonces nos llevamos el desafío de la comunicación, que como sector lo tenemos bastante pendiente y más vinculado a las finanzas, y también la educación. Hay toda una movida hoy en día de lo que es la educación financiera, que me parece que ya hay que ir nosotros un poco más allá y llevarlo también desde el lado del agro, ¿no? Y ahí vamos a cerrar con esta pregunta que va a ser para los tres. Entonces, acá tenemos un público joven. Nos están mirando también público joven. Después esto se va a subir a las redes. Ya saben cómo funcionan las redes. Se replica. Entonces, probablemente tengamos agrónomos, economistas, licenciados en administración agropecuaria. Yo soy politóloga y me reinteresa esto. Entonces, ¿hay involucramiento hoy en estas dos empresas y también en Google de la rama joven? ¿Y cómo es esa interrelación? Digamos, yo no sé si todos los agrónomos dicen, che, yo me voy a meter a una empresa que trabaja en las finanzas. Por ahí, prefiere estar en el campo viendo qué males hay, cómo la mato, ¿no? O sea, ¿cómo ustedes van a atraparlos y si hay un involucramiento y unas ganas? La realidad es que te llevan puesto. Esa es una realidad. Yo creo que, bueno, acá el turco también tiene un poco más experiencia que está en otro nivel de tecnología, de blockchains y demás. Te tocan la puerta fuerte. También tenemos que saber que en la República Argentina, dentro de su densidad poblacional, la mayoría es joven. Entonces, es la que ya actualmente... Yo me acuerdo cuando arranqué fuerte con esto, era cuatro años. Todavía tenías esa barrera de que estaba ese intercambio de que venía el Millennium, que recién tenía 21, 22, y que no entraba. Hoy ya está. Y de cara a los próximos cinco años ya toma posición estratégica dentro de la sociedad, tanto política, empresaria, profesional. Y ya trae incorporado esto. Entonces, de vuelta, creo que con lo que arranqué, te lleva puesto, digamos, la generación. Y creo, en lo personal, que es totalmente indistinto a nivel tecnológico. Si sos politólogo, ingeniero agrónomo, o lo que fuese. Digamos, ya lo trae incorporado. Sí, yo coincido 100%. A mí me sorprende la curiosidad. Nosotros en Agrotoken tenemos, bueno, un poco a través de Ivana, tenemos muchísima acción proactiva en favor de hacer cosas para los jóvenes. Hay como un sector de Agrotoken joven que está todo el tiempo como evangelizando sobre nuevas tecnologías. Y la verdad que lo que vemos es muchísima curiosidad. Y nosotros un poco también aprovechamos esa curiosidad porque muchas veces el joven, el agricultor joven, es el que rompe la barrera con el padre, que quizás les cuesta un poco más, ¿no? Confiar en este nuevo mundo que se viene. Y, bueno, como decía Gus, capaz hace tres, cuatro años atrás parecía que se venía. Hoy ya está. Hoy ya es moneda corriente. Es de lo que se habla todos los días. Y sí, yo creo que hay un gran involucramiento del agricultor joven en todo esto. Creo que es el gran motor que va a impulsar la interrelación de las nuevas tecnologías con la agricultura. Y creo que enhorabuena, no hay que abrazar ese proceso y ayudarlos a que llegue a buen puerto. Santi, Gull. Bueno, a ver, el tema de la educación y de la comunicación para nosotros siempre fue fundamental. Y siempre fue una deuda pendiente. Y creo que en cada ola de revolución tecnológica vamos a tener exactamente la misma charla. Hace unos días Google anunció un programa de becas de 9.000 becas para estudiantes de chicos secundarios para que accedan a cursos de inmersión digital y de transformación tecnológica. Simplemente por darles un ejemplo. O sea, dentro de 5 años va a ser exactamente análoga a este speech. Pero yo sí lo que tengo para decir es que la transformación digital ocurre luego de la educación, tiene que venir la adopción. Uno tiene que cambiar el modelo operativo. Cuando uno adquiere una nueva habilidad, no existe poder adquirir una nueva habilidad sin práctica. Imagínense un jugador de fútbol que juega en la Champions sin entrenar, sin haber entrenado durante años. Es completamente imposible. Entonces, tal vez el mensaje que a mí me gustaría compartir es no solamente que perder el miedo, y sin duda que la población joven claramente no tiene miedo a la hora de incorporar tecnologías, sino que uno tiene que practicar. Y eso es completamente agnóstico del perfil educativo que uno herede. Si el producto está bien diseñado, y esa es una deuda de los oferentes tecnológicos, que diseñemos productos realmente bien pensados y centrados en el usuario, la adopción va a ser muy fácil, pero se necesita práctica para poder realmente lograr el cambio en un modelo operativo y sentir o acceder al impacto famoso de la mejora de productividad que mencionábamos antes. Así que nada. Bueno, me parece que nos llevamos bastantes cosas de acá. Claramente la idea del panel era también que ustedes conozcan y se les ponga el bichito de que hay un montón de empresas hoy que están trabajando ya para justamente llevar nuevas herramientas financieras al sector y también a los jóvenes como nuevas herramientas de trabajo. Sepan, y también me lo digo a mí misma, que el sector agropecuario está lejos de ser cerrado, sino que creo que, y estos son dos casos muy concretos, está hoy más abierto que nunca para incorporar a jóvenes que no solamente estudien agronomía o carreras afines, sino también de cualquier materia. Y que eso al mismo tiempo genera un valor agregado y un arraigo en el interior del país fuertísimo. Ya de poder volver con este tipo de herramientas a nuestros pueblos y usarlas y enseñar y aportar. Y también comunicar, ser nosotros mismos propios comunicadores de este tipo de cosas para también pegar el bichito en nuestra misma generación y, por qué no, también en la generación de nuestros padres. Yo soy un caso, un ejemplo de que mi papá estaba totalmente cerrado con, por ejemplo, AgroToken y, bueno, nada, se abrió y ahora de repente se cree copado porque tokenizó. Es un poco eso. Es enseñar nosotros mismos también a las generaciones, digamos, mayores y ellos claramente enseñarnos mucho a nosotros. Así que yo me llevo eso. Y, nada, muchas gracias a los tres por participar. Y, bueno, nos quedamos acá charlando un ratito más. Gracias a todos también por escucharnos. Gracias.